¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué? 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 Sí, soy Sunakshi Sinha, y este es mi hermano, Lav Sinha. Y todos queremos dar la vida de la República Day. ¿Puedo hacer algo sobre tu film, Faita? Sí, por favor. ¿Puedo hacer algo sobre tu filmes? Si se hablamos sobre la República Day, creo que cuando llegamos, nos vamos a sentir muy orgullo de ser indian. Así es todo lo que puedo decir para ahora. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 You know, I'll tell you a minute. I started styling in movies, costume designing. It was, what, 1990. So it's been, what, 18 years? 28 years, sorry. Not 18, 28 years. And until now, I don't have time to think, how am I looking? What am I doing? And then now with my label and all of that. So there's nothing so much that's going to be like, I'm thinking, what's going on, how do I feel? It's been every day of being absolutely busy with work. It's thanks to people like you all who click the photos and send photos everywhere. Otherwise, I'm happy with what I'm doing. What did you think? What did you think about? I was thinking about it. I was thinking about it. What did you think about it? 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 From my friend Shabanazmi, I learned that it's always so good to, you know, do different things. And when I got into mainstream and from costumes and all of that, and then today I have labels, stores, everything. Así que cuando Mughal Azzam llegó a mí, dije que debía tomarla. A, Mughal Azzam es mi película favorita. B, debía intentar hacer algo diferente. 550 costumas. Fue una tarea de hacerlo. Pero me disfruté. Ha sido muy apreciado. La playa es súper exitosa. Y ahora tiene un premio. Así que se siente muy bien. No puedo esperar a ver el película. Está mirando espectacular. Es Sanjay Bansali y su obra geniales. No puedo esperar a verlo. Está mirando espectacular. Ranveer, Deepika, Shahid. Todos son muy buenos actores. Y estoy esperando a verlo mañana. Antes de salir, ¿puedes decirlo? El día de la República. El día de la República. El día de la República. Es el día de la República. Todos tenemos que celebrar y ver el parado. Y sí, eso es lo que se debe hacer. Gracias. 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 Manish Mahotra. Manish Mahotra? Yeah. Hello. 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 Sir 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 sir. Thanks. Hello sir 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 sir. Yeah. Thanks. No matter what you have come out of tomorrow, what are your thoughts for the film? Honestly I am super excited when any Sanja Leela Bansali film releases, I think we all really wait to watch it, so I'm very excited that it's finally releasing. Then see the mates making out the dance! oh haha we've unmanned we can hear that Gracias por ver el video. 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 Gracias.